Hola, 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 hola. Buenas tardes, estimados compañeros de Perú, Guatemala, Venezuela, Brasil, Uruguay y de otras partes de nuestra Latinoamérica. Quiero enviar un gran saludo de nombre en esa reclusa la liga de cooperativas más grande del mundial. El objetivo de cual exacto fortalecer a pequeñas cooperativas, asociaciones y apoyar productores. Y somos Escuela Popa Marketing, nuestro trabajo financia USAID. Si queremos compartir más conocimientos, herramientas y exacto, exacto, experiencia. Y exacto para este, hoy día nosotros invitamos a Maxim Varsupov. Es comprador, es un trader que compra café, cacao, viaja en todo el mundo. Y él conocemos en Picafé cuando él exacto conversaba con una cooperativa sobre café. Y cuando preguntaban sobre los contactos y Maxim decía, mira, solo abre, escanea mi QR y vas a tener todos mis datos. Y en este momento cooperativa miraba y decía, ¿cómo yo puedo escanear y tener tus datos? Y Maxim decía, mira, yo te voy a enseñar. Y enseño cooperativa, después de cual yo decía, Maxim, genial, pero yo quiero que un día tú enseñes a nuestras participantes de Escuela Popa Marketing que hoy día Maxim está con nosotros. Y sin empezar, acá nos venían varias preguntas, cual vamos a leer después. Y también si ustedes tienen dudas, por favor escriben en chat. Maxim, por favor, ¿nos escuchas y puedes encender tu cámara? Sí. Vamos. Hola, 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 hola. ¿Me escuchas bien? Sí. Exacto, te escuchamos bien. Y antes de empezar, nos gustaría un poco conocer de dónde eres y qué dedicas. Yo soy comprador de café, de cacao, de unos cooperativos de Rusia. Estuve en FICAFE, donde quiero comprar cacao y café para mi empresa, se llama Amazing Cacao. Y ahora voy a enseñar cómo usar la aplicación, se llama QR Web. Excelente, Maxim. Adelante. Si te voy a necesitar una ayuda, pídeme, yo, Andita, te ayudamos a traducir. Bien, sí, porque mi español no es muy bueno, perdón, por eso. Hay dos enlaces en nuestro chat para cargar esta aplicación para Apple y para Android. si necesitas ayuda con esto. Como primero, quiero decir qué son los beneficios para usar esta aplicación. Por primero, es gratis, es absolutamente gratis para una empresa y no necesito tratar dinero para tarjetas físicas. También es siempre contigo, porque siempre toda la gente tiene su celular cerca. También, enseguida puedes guardar el número de tu compañero, de tu colega, a tu celular. No necesitas copiar todo a mano. Bien. Eso es paso número uno. Paso número uno. Registramos en la aplicación, arriba, acá, cargamos el logo de esa obra cooperativa de ustedes y después el nombre de la tarjeta. Business card name es lo mismo del nombre de la empresa de ustedes, por ejemplo, para mí es Amazing Cacao. Luego, es el apellido de ustedes y tu nombre, acá, first name, y tu posición en tu empresa. Por ejemplo, para mí es Bayer, Bayer o Comprado en Español. Ajá. Entonces, mira, si, ejemplo, tú eres una cooperativa, ejemplo, acá pones soy productor o puede ser soy catador o soy geriente. Mira, la posición es muy importante, que es también parte de marketing. Si tú no pones ninguna posición, tú no vas a crear confianza en los negocios, porque yo no quiero hacer negocios con una persona que no tiene detrás una institución o puede ser hasta quien no sabe quién es. Por eso es muy importante. En el caso, si ustedes tienen pequeños fincas y son independientes, ponen productor. Si ustedes, dentro de ustedes hay trader, ponen trader. Y piensa siempre que mayoría de negocios en exportación son en inglés o son tus clientes potenciales en inglés. Por eso también puedes buscar el nombre en inglés. Si tú estás vendiendo en nivel nacional, por este también puedes poner tu cargo tal según cual tú puedes despertar el interés comunicar contigo para comprar, por ejemplo, un chocolate, un café, otro producto. Y si estás en ferias, créeme, es una maravilla, porque cuando acercas con una persona, inmediato, solo tocando un teléfono con otro, ya vas a tener listo. Ya, Máxim, adelante, solo que te voy un poquito a ayudar, ya, explicando. Sí, gracias, gracias, Natalí. Sí, verdad. Acá es el espacio para tu número celular y para tu correo electrónico. Ajá, mira, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Voy a decir una cosa importante. En las tarjetas, en folletos, en páginas web, siempre, siempre ponen el código de país. Si estás de Perú, más 51. Si eres de Guatemala, más 502. Recuerden que tenemos muchos compradores de fuera y es muy importante poner código, porque si tú no pones el código y pones, ejemplo, como empiezo mi número 95, 95 de cuál país? De Perú, ya no sé, de Estados Unidos, de Ucrania, etcétera, etcétera. Ese es importante, igual es tu Gmail. Si tienes un Gmail de institución, es muy importante porque es una confianza. Si eres, ejemplo, el gerente de una cooperativa, gerente, wow, caro, tienes, y me pones, ejemplo, un Gmail, imaginamos, Juancito 53, tú no generas confianza. Si no tienes un email cooperativo, más o menos intenta hacer más oficial. Ejemplo, JuanBellaRobaGmail.com, pero otro tema, intentan poner también Gmail más corto. Cuando ponen un montón, un montón, ejemplo, JuanFranciscoBellaRica, madre mía, pobre su cliente. Cuando va a poner tu nombre en un correo, puede hacer 10 errores. Ese es un punto importante. ¿Ya, Máximo, continúa? Sí, es verdad. Por ejemplo, ahora vivo en Uruguay, para mí mi código es más 598. Si uso en Rusia, para mí mi código es más 7. Luego hay espacio para tu propio sitio web, si hay. Si tienes, puedes reaccionar abajo, acá. Y luego acá escribimos la fecha de la nación. El paso número 2 es el nombre de la empresa, las zonas de business, por ejemplo, café, cacao, otros productos, etc. El año de fundación, acá. Los clientes con quienes trabajan, por ejemplo, si hay cliente muy importante, quien conoce a toda la gente, puede usar acá, puede escribir acá, en esta zona. Acá es el número de celular de la empresa, también acá hay espacio para e-mail de la empresa. Y después, volvemos a la página básica, donde podemos mirar toda la información para mostrar al cliente, a compañera, a colega. Acá es el nombre de tu empresa, acá es el botón para mostrar el QR código, para hacer todo muy rápido. Acá es el enlace para enviar, acá puede editar tu business card, si hay otra información que necesita poner. Podemos hacer, también podemos mirar como página de sitio web, toda la información. Yo recuerdo que hay problemas cuando la gente no puede escanear un código. Cuando yo estuvo en el café, si para abrir el QR código, necesita abrir la cámara de tu celular. Pero si la cámara no trabaja, necesita cargar cualquier aplicación. Se llama escáner de QR códigos, en Google Play o App Store. Y todo listo. Mira, esta herramienta, ahorita escáner, nos va a enviar Andrea a través de chat. Y antes de continuar, podemos volvernos donde tú mencionaste diferentes ítems. Quiero explicar la importancia de poner nombre de empresa. ¿Podemos revisar, por favor? ¿Acá? Mira, aquí es muy importante que ustedes intenten escribir, cuando escribimos nombre de la empresa, intentan poner exacto el nombre oficial, pero también que demuestra tipo de negocio para empezar a despertar asociación del cliente. Otro tema, si es una cooperativa o una asociación, es muy importante. Ponen que es cooperativa o asociación. Porque mayoría de empresas que son, podemos decir, buscan sostenibilidad, responsabilidad, prefieren exacto negocio con unas empresas más oficiales. O si es una finca familiar, deben escribir que es una finca familiar. Un farms of families, supongo. Business areas, también muy importante indicar café o cacao. Porque hay compradores, voy a decir también una cosa interesante. ¿Sabe cuando buscan también a las empresas a cual quieren comprar café, cacao, quinoa, o no sé, nuestra papa, piña? Ellos ponen en Facebook, ejemplo, nombre. Imaginamos, cooperativa Café Perú. Y te buscan, ¿y qué pasa si en tus redes sociales o hasta aquí acá no indicas que eres una cooperativa o una empresa familiar? Si no pones la palabra clave café, cacao, no te encuentras. Y podemos hacer ejemplo este ejercicio en Instagram. Si yo pongo cooperativa Perú, cacao, me salen máximo 50, 50 como máximo. Mira, pero en Perú tenemos tantas cooperativas que te dicen café y cacao, ¿qué pasa? Porque no indicamos. Es muy importante también años de fundación. Si ustedes tienen experiencia más de 10, de 12, de 13 años, es maravilla porque eso demuestra tu experiencia. Clientes, otro tema. Voy a contar un caso. Ejemplo, hay una empresa, una cooperativa que vende igual café. Y otro comprador me preguntó, Natalia, ¿sabes? No tengo confianza en esta cooperativa. No sé, no me parece bien establecida. Decide, sí, Natalia, yo te conozco, pero sabes, no tengo confianza. Pero cuando yo pasaba la lista de clientes con cual trabaja esta cooperativa, inmediato, inmediato decía, ah, ahorita entiendo, mira, Sustainable Harvest, vamos a ver otras, 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 otras empresas. Entonces, esto empieza a generar la confianza. Yo no estoy pidiendo también para que ustedes ponen un tostador. Por ejemplo, imaginamos, yo vengo microlote. Mi microlote es mucha maravilla. Compran muy bien, me pagan 1,500 dólares por un saco. Y es una tostaduría especial de Estados Unidos. Yo no voy a poner, porque mañana tú eres mi competencia. Sacas estos datos y a este tostador ofreces otro, tu microlote. Entonces, me quitas el cliente, pero, por ejemplo, poner como Starbucks o, por ejemplo, poner como Sustainable Harvest. No hay problema, porque son empresas grandes y compran en todo el mundo. Mira, ese es el punto muy importante. Acá, exacto, Work Phone. Ahorita la mayoría no tienen, podemos decir, los números fijos. Pero sí deben poner que tienen Gmail de tu empresa oficial y website company. Otro tema, si ustedes no tienen página web, recuerden que producersmarket.com puede crear tu mini página web. Y acá tú vas a tener tu perfil lleno, donde ellos entran y encuentran todos los datos. Otro tema, yo no tengo en producersmarket.com mi perfil, no tengo página web. No hay problema, tienes Instagram, pone tu Instagram, tienes Facebook. Pero muy importante, en Instagram y en Facebook, crear material, sacar las fotos, videos del campo, de producción. ¿Qué tú estás haciendo? Posiblemente tus clientes, tus aliados. Si ganaste unos proyectos, ¿por qué te van a investigar? Y si no encuentran trazabilidad digital, posiblemente que no compran tu producto, porque tú no generas una confianza. Y antes de pasar, Máxima, acá tengo varias, varias, varias preguntas. Si podemos responder. Hola, buenas tardes. Andrea, por favor, atenta, también nos ayudas. Deseo saber si al recibir pagos con QR existen impactos tributarios. Y ya, mira, me parece que no es el tema de pagos, porque este no es QR de pagos, ¿correcto? Sí, sí, es QR para hacer, para cargar la información de tu empresa. Muy gracias. No es sobre el pago. Edinson, te voy a contestar. Mira, tributarios todavía QR, exacto aquí en Perú, como yo conozco, no está tan avanzado para detectar los pagos. Pero si entres en tu cuenta bancaria que pertenece a la empresa, supongo que sí, pero supongo que esta pregunta nosotros debemos hacer a SUNAT. Muy buena pregunta, me gusta. Espero que Andrea copiaba todos los comentarios, porque son muy buenos para dar después seguimiento. Wilbert nos dice muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo especial desde el distrito de Maranura, provincia de la Convención, región Cusco, Perú, Maranura. Igual, un saludo para usted con mucho cariño. ¿Qué más? Por favor, podría enviar el nombre de la aplicación. Andrea, por favor, envía en chat nombre de aplicación. Andrea, confírmame que me escuchaste. Ama Luqui nos dice, ¿hay que crear una cuenta con el app? Yo supongo que sí, si queremos descargar algo, es obvio. Si no equivoco, hasta que nuestro teléfono no puede entrar en app para descargar y usar una aplicación. Y ese sí te va necesario. Pero Ama supongo que quiere decir si en esta aplicación que nos dices, ¿debo crear un nombre? Es solo en inglés, no hay versión de español. Ya, abre el enlace y me envía un correo, un idioma extraño. ¿Hay en español o inglés? Sí, hay en inglés. Andrea, si puedes enviar, por favor, desde tu aplicación, ¿no? Disculpa, de tu aplicación de nuevo o a través de nuestra biblioteca de herramientas. Espero que me escuchaste bien, ¿no? Es en inglés, pero recuerden que esto nosotros demostramos para que ustedes realicen sus negocios para exportación. Y manejar inglés es muy importante. Exacto, última vez yo conversaba con una compradora muy grande de Estados Unidos y me decía, Natali, tenemos problemas, ¿quiénes no saben inglés? Tegocios directos con cooperativas. Por eso, unas veces debemos contratar unos traders o nos dificulta por esto. Dicen, en el lugar de dar cursos de marketing, sería bueno si ustedes dan cursos de inglés. La cosa es que nosotros no enseñamos el inglés, pero el inglés es importante, o más o menos, saber palabras claves. Y otro tema que mira, las palabras claves en inglés, casi parecido en español. Producción, production, consultoría, consulting. Ustedes tienen mismo raíz y misma latínica. Victoria nos dice, buenas tardes, yo ya instalé la aplicación. Solo tiene dos idiomas, en inglés y árabe. Tiene en español, sí, es en inglés. Pero si ustedes quieren tener las ventas en nivel internacional, es importante. Y también otro tema que te va a ayudar a ti, también a mejorar tu capacidad de hablar en otro idioma. Buenas tardes, podrían compartir el link de la aplicación. En mi celular se instaló en ruso, ya no entiende. ¿Por qué en el ruso? Yo, ¿por qué es ruso? Come United States, my cards. Andrea, por favor, ¿puedes nos enviar en inglés? My cards, my cards, por favor, envíanos a esta aplicación, el enlace en el inglés. ¿Ya, Maxim, continuamos? Creo que todo está listo. No hay información más. Ya, y ahorita me gustaría saber tu experiencia, cuéntame, relación a esta aplicación, ejemplo, como tú viajas en todo el mundo, dime, ¿cuántas veces tú cambiaste y en qué exacto te ayudaban? ¿Nos puedes contar para que entendamos si es beneficioso o no? Es muy cómodo para mí siempre mostrar y hacer contacto muy rápido y uso solo esta aplicación, no uso tarjetas físicas. Y también mucha gente en Rusia y uso esta aplicación. Porque siempre en tu teléfono y no puedo olvidar, por ejemplo, tarjeta física, porque siempre la exposición es muy difícil, no tiene mucho tiempo y puedo olvidar algo. Algo, por eso es muy cómodo usar esta aplicación. Creo que esta. Ya, excelente. Sí, exacto, es todo en digital. Mira, otro tema, sí, ¿por qué es buena tener una tarjeta física? Porque también cuando tenemos una gran cantidad de tarjetas físicas que nos dan, unas veces perdimos. O al contrario, cuando nos dan contactos digitales, olvidamos. Y ganda en mi casa, en tu casa, en tu oficina, empiezas a ver tarjetas y dices, ah, con este quiero tratar .1, .2, .3. Pero si tú pierdes tarjeta, tú pierdes todo. Pero en este caso, es muy importante, ¿me entiendes?, captar los datos. ¿Por qué hay ventas excelentes y hay ventas que no son excelentes? Comento. Un vamos a ver vendedor vaya en una feria y busca compradores. Y siempre conversamos lindo, bonito, salimos tomar, pasear, pero al final vinimos y tenemos solo uno o dos compradores. ¿Por qué? Porque no recordamos con todos con quien reunimos, tampoco no damos seguimiento. Pero si tú tienes esta persona guardada y él tiene tus datos guardados y además si tú etiquetas, ejemplo, a tu comprador que posiblemente puede comprar o puede trabajar contigo en futuro, en una etiqueta, ejemplo, aliados potenciales, compradores, no lo sé a qué más negocio tú dedicas, pero si haces una etiqueta y inmediato en Business WhatsApp agregas, te ayuda después a dar seguimiento. Otro tema, otro tema, que esta persona que escaneó tu tarjeta va a tener todos tus datos y no te va a pedir cada rato, pásame por favor página web, pásame tu Gmail, cómo se llama tu empresa, tú de dónde vienes, acá tiene todos los datos. Mira, es casi una página web, pero una página web que después se guardó en mi teléfono y los datos de cual yo puedo sacar, es diferente. Mira, mira, página web tú tienes y después tú cuando sales de browser no tienes, pero este ya está guardado y tú estás presente en un diapositivo de tu cliente potencial. Anelina nos pregunta, ¿puedo agregar fotos a la tarjeta de logo? Sí, es muy fácil acá, en el primer paso puedo poner este logo y agregar el logo de tu empresa o de tu cooperativa. Y acá, acá está tu logo cuando cargamos. Ya, excelente. Acá, mira, entró también nuestro especialista, exacto, en desarrollo y en aplicaciones, es Kennedy Mansona, que exacto invitaba para que nos comenta. Mira, Kennedy, es una maravillosa herramienta que nos muestra Máxima y dice que en el mundo de los negocios ahorita en ferias internacionales usan así como escanean código y ya tienen todo listo, se cambiaron. Y es de verdad, porque tú recuerdas también el salón de cacao, fuimos con Guatemala y igual nuestros compañeros, igual tenías mismos QR, no es solo con nuestro compañero, con Máxima. Y también otros compañeros que vinieron de Inglaterra, compradores, igual cuando tuvimos contactos, igual nos pasaban sus datos a través de QR. Pero tenemos un problema, esta aplicación está en inglés, en Arabe, a pesar de que recuerdan que Arabe es un mercado maravilloso ahorita para los productos café, cacao y superfoods de Perú, pero productos como en materia prima, por el acaso. Entonces, es un mercado maravilloso, deben apostarse y buscar cómo entrar. Entonces, Kennedy, nos puedes comentar si existen unas aplicaciones, ejemplo, en español. Kennedy, por favor, te extrañamos, enseño tu cámara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, 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 ¿te escuchamos? Sí, hay una herramienta que muchas veces le hemos mencionado que se llama QR Code Monkey, lo voy a poner en el chat, ¿sí? ¿Qué le parece si también compartes la pantalla y nos muestras? A ver, un momento. A ver. Sí, lo voy a compartir un momento. Y hablo un poquito más fuerte para que te escuchamos bien. Sí, ya, lo que les comentaba, este es el QR Code Monkey, generador de QR gratuito. Entonces, tiene varias funciones. Creo que lo que he entendido ahora de donde estamos, acá está, de MyCureCards, es la experiencia, ¿no? La facilidad de uso, la apariencia que tiene. Pero esta herramienta, en cambio, si bien no tiene esta parte más agradable a la vista, más ordenada, tiene las funciones. Entonces, mira, lo que es una lista de datos que podemos enviar a una tarjeta virtual, también tiene la función, mira, pueden agregar nombre, apellido, organización, puesto, teléfono. Igual, entonces, eso sí hago hincapié de que lo que he notado es de que en el caso de MyCureCard, es la experiencia de usuario. Es lo que, el hecho de que te crees esta interfaz tan bonita, tan amigable, fácil de compartir. En cambio, acá, lo que generas es código limpio, o digo, texto plano. Entonces, cuando a alguien le das, lo escanea este código, literalmente va a haber un texto, nombre, qué nombre, apellido, tal, organización, tal. Entonces, quizás no es tan amigable a la vista, pero cumple la primera función, que es la de transportar los datos fácilmente. Esa es una alternativa, ya, para, en español, que me preguntan. Pero, de todas maneras, miren, estoy viendo esto, me parece muy interesante, el MyCureCard. Sí, solo aquí está en otro idioma, en Kirillica. Claro, eso es la barrera del idioma, siempre va a generar un impacto, pero bueno, si nos podemos... Sí, mira, entonces, Kennedy, para nosotros, sugiere CuercoDeMonkey.com. Es lo mismo, solo que está en español, está muy genial. Y acá, Kennedy nos envió en chat. Si tienen ustedes unas preguntas, sería buena si encenden sus micrófonos y preguntan, por ejemplo, algo, y Geriara me pregunta, buenas tardes. Con este app, ¿podemos contactar clientes del extranjero para comprar café? Mira, esta herramienta no va a buscar, es como un chillo, no te va a cortar si no pones en los manes y no empiezas a cortar tu papa, tu pepinillo, tu carne. Es una herramienta, el cosaldo, cuando tú vas en ferias, en exposiciones, en expo, en los negocios, te van a preguntar, ¿tienes tu contacto? Porque quiero comunicar contigo. Tú dices, sí, tengo acá mi tarjeta. Pero mira, hay un problema. Cuando nosotros regresamos desde ferias, unas veces nosotros compramos un pasaje económico solo con una machila. En mi mochila tengo un montón de cosas, puede ser muestras de café, cacao, no sé, puede ser comprar un regalito para mi hijito, para mi novia, no lo sé. Y cuando hay mucho, mucho papelería, te empujo, folleto, tarjetas, no sé, catálogos, nosotros dejamos en hotel, porque no podemos llevar todo en mochila. Entonces, todo lo que tú creaste, este maravilla, se queda en hotel. Y dime, ¿cómo él después va a comunicar contigo? Ajá, a través de QR, porque tú pasaste a él datos, y estos datos de tu empresa están en su teléfono. Y el inmediato también escribe a ti, tú guardas el inmediato en WhatsApp, también ahorita en el mundo bastante usan Telegram, Telegram, etiquetas como un cliente potencial y ya después tú das seguimiento. ¿Me entiendes? Es igual algo como página web. Unos piensas, haciendo una página web me voy a vender mañana. Mentira, no vas a vender ni un sol. A pesar de que puedes tener mejor página en el mundo, en diseño, la página debe trabajar, debes promocionar, enviar, ese después nos puede, por ejemplo, explicar quién. Entonces, ninguna herramienta no te va a generar ventas si tú no das seguimiento. La única es si es producersmarket.com. Si alguien no conoce, escribe en WhatsApp, aquí en chat, no te lees, es esto, producersmarket.com, dime, quiero conocer, y te voy a enviar. Es una plataforma a nivel mundial que te contacta, sí, con los compradores potenciales. Ustedes pueden registrar gratuito su perfil. Y espero que Andrea, Andrea, contéstame, enviaste a todos esta herramienta, producersmarket.com. Y si alguien quiere registrarse y tener su mini página web, también pueden realizar, realizar. Acá, Kennedy, exacto, nos pasaba. Q, eren, codmonkey.com.es. Acá, Lucie Rosana nos escribe. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes con todos. Eso es. Si alguien tiene más preguntas, por favor. Hola, 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 ¿tenemos más preguntas? Entonces, compañera, si no tenemos más preguntas, nosotros reunimos el próximo lunes, igual a las tres, y vamos a ver otras herramientas que nos ayudan a hacer los negocios, que nos ayudan a promocionar y vender. Cada lunes a las tres, nosotros vamos a publicar sobre diferentes herramientas. Y recuerden que estas herramientas nos ayudan, nos ayudan a expandirse, nos ayudan a estar presente. Pero si no damos seguimiento, no logramos vender. ¿Maxim, Kennedy, usted quiere agregar algo? Yo no. Ya, Maxim, no, nada. Kennedy, por favor. No, todo bien, gracias. Ya, entonces, si no tenemos más preguntas, por favor, vamos, encendemos nuestras, las cámaras, porque nosotros siempre contentos ver a ustedes desde sus lugares de trabajo, de campo, de sus talleres, donde elaboran su maravilloso café y chocolate. Tomámosnos foto final. Y próximo nuestro evento, ¿cuál, Andrea? Por favor, por favor, ¿cuál es nuestro próximo evento? Por favor, ¿puedes me decir? Sí, el miércoles estaremos juntándonos nuevamente para hablar un poco de la ley de bancarización con Yolanda Cuello. Así que, atentos por ahí. Ya, ¿algo más tenemos? Dime, Néstor, en próxima semana. El día jueves también vamos a estar junto a Gerald Castillo. Él nos va a estar hablando un poco de tips para cooperativas en marketing. Así que, igual, conectados también por ahí a nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como ncdacluta.peru. Ya, ¿puedes, por favor, nos enviar acá en chat? Entonces, vamos a tener sobre bancarización con Yolanda Cuello, Maraújo, el especialista. Y también, ¿con quién me dices? ¿Nos reunimos con Andrés o con Yolanda? ¿Con quién? Con Gerald. Con Gerald Castillo. Es especialista en creación de contenido, foto y video, para cooperativas, asociaciones y pequeñas empresas que están trabajando en el campo. Con productores. Y su contenido ayuda a fidelizar. Fidelizar a los productores, fidelizar a los trabajadores, fidelizar a los aliados. Y nos va a contar cómo grabar. Entonces, muchas gracias por encender la cámara. Acá vemos Hugo Reuser. Vemos Jenny. Jenny, 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 ¿nos puedes dar saludo? Porque ahí está, ahí está. No es foto. Es Jenny, Jenny. En una blusa celeste maravillosa. Acá está Yolanda. Edwin, Ginti, Vento Medes. Muy bien, Tony. Qué maravilla ver a ustedes. Nos agrada, nos agrada ver a ustedes. Entonces, estimados compañeros, muchas gracias por venir hoy día. Esperamos en otros nuestros eventos. Un gran abrazo y un gran saludo de nombre. La Escuela Coke Marketing y NSB. ¿No es el trabajo de cual financia USAID? Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Chao. Gracias, Maxine. Gracias. He estado aquí en el curso. Hola, ¿cómo estás? No te escucho. No te escucho. Ahora. Ya parece que Elvis salió ahí exacto, Maximo. Contra su productor. ¿Exacto? Andrea, nos terminamos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao a todos.